¿Qué es lo que parece a mí? La parte de la ropa de... ¿Dónde le das de mí? ¿No? Cinco años sin escuchar esa canción No sé si me acuerdo ¿Dónde le das? Sí Tu acento, tu coba Ya me acostumbré No hay nada para un serrano Como el calor de abril Es la debilidad por mi mona Que me hace regresar Obsesiono ganas Vine a Guayaquil Es como una fuerza desconocida ¿Te das de mí o no? Serás como una enviada Que respondemos los dos El beso del mundo Es el mismo amor ¿Lo ves? San Papi le da la mano Amor y varias maneras Sacan fotografías en el malecón Porque yo no vicio Como un ladrón Si me pierdo en Guayaquil No voy a parar Bailando hasta caer Apostar el alma En un cuarenta esta vez Sin intención de volver Solo como un cambio legal Por no ser un perdedor No como para renunciar Entre las distintas Jotas, Jotas La lo que es ser joven es Soy joven que no vive Soy la sola vez En mi polo del imán Donde rueda el corazón Viviré esta soledad Girando alrededor del sol Siento el peso de mi centro O callando hacia ti Hacia algún lugar En la victoria En mi polo del imán Donde no sé ir Desde mañana Y voy a caer Y así Voy armando un blues Y cambiando desde aquí Si me pierdo en Guayaquil Si voy a llorar Si me pierdo en Guayaquil Nace en la sierra Caen las lluvias de abril Aquí lo he perdido Aquí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!